Hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana Ala Mexicanísima Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que ustedes me estén viendo Este es el video de la segunda parte de huevo, huevo y más huevo Y espero que les gusten las tres de las que les traigo La verdad es que las tres están deliciosas, exquisitas y fáciles de preparar Así que espero que les guste, vámonos con los ingredientes Vamos a hacer huevos en chile pasilla Vamos a necesitar 2 jitomates, 3 chiles pasilla, 1 diente de ajo y un trozo de cebolla Vamos a iniciar con la salsa Le voy a poner un chorrito pequeñito de aceite Voy a agregar el ajo, la cebolla, voy a dorar tantito Ya que doré, voy a agregar el jitomate, ya lo partí, ya está lavado Y el chile pasilla Lo voy a agregar Dejo que se fría un poco Le voy a agregar un vaso con agua Dejo que se vaya a sazonar Y le voy a agregar consomé de pollo en polvo Movemos Y dejo a que se coza nuestros jitomates Y se suavicen los chiles Mientras se está sazonando nuestro chile Vamos a preparar nuestro huevo Tengo aquí 8 huevos, son aproximadamente como para 3 o 4 personas Son 8 huevos Pimienta, sal y unas 3 cucharaditas soperas de leche Y vamos a cascar los huevos Ya que tengo cascados los huevos Le voy a poner la leche Le voy a poner un poco de pimienta molida Y le vamos a poner sal Batimos, integramos muy bien los huevos Ya que tenemos bien batidos los huevos Le voy a agregar aceite a mi sartén Dejo que se caliente Voy a vaciar el huevo Y voy a dejar a que se empiece a cocer la base Empiezo a mover de afuera hacia adentro No quiero que se hagan pedacitos pequeñitos de huevo revuelto Sino que se hagan pedazos grandecillos Ya tengo lista la salsa La voy a licuar muy bien Y movemos de manera de no quebrarlo tanto Y se nos queden pedazos grandecillos de nuestro huevo Le ponemos la leche nada más a lo que son huevos revueltos Nada más para que se esponjen un poquito Y esperamos a que esté Ya que lo tenemos listo Si te das cuenta nos quedaron pedazos grandecillos de huevo Voy a sacarlos del sartén Vacío en un plato Y en el mismo sartén Voy a vaciar Mi salsa Voy a enjuagar el vaso de la licuadora Con un poquito de agua Vamos a mover Nuestra salsa Y vamos a dejar A que se sazone un poquito La siento muy espesa Le voy a agregar un poquito más de agua Ahí va a depender que tan espesa te haya quedado tu salsa Dejamos a que sazone Ya que tenemos hirviendo nuestra salsa Vamos a checar como va de sazón Quedó perfecta No le hace falta absolutamente nada Vamos a regresar El huevo Y vamos a dejar A que el huevo Agarre el saborcito Vamos a hervir un ratito nada más Y vamos a dejar a que el huevo Agarre el saborcito Ya que hirvió Apagamos nuestro huevito Y ahora sí A servir Con unos frijolitos de la olla Aquí adentro de nuestro De nuestra salsita De nuestra salsita con el huevo Y esto Queda Súper mega Delicioso Y ya tenemos Nuestro huevito En chile Pasilla Rico Y delicioso Para estos huevos ahogados Vamos a necesitar Tengo aquí 15 huevos Tengo cocidos 10 nopales Están en cuadritos Les dejo el link Para que vean Cómo coserse Los nopales Sin baba Tengo un trozo De cebolla Un diente de ajo De especias Tengo Dos clavos Una pizca de cominos Y unas Tres pimientas Y Tengo Tres jitomates Y tengo Seis chiles Guajillos Del que no pica Así que vamos a iniciar Con la salsa Le voy a poner A la cacerola Un chorrito De aceite Pequeñito Ya que se calentó Voy a poner El ajo La cebolla Voy a dejar Que se fría Se sofría un poquito Ya que se sofrío Partí los jitomates En cuatro Para que Se cozan más rápido Son jitomates Grandes Voy a poner Los jitomates Y los chiles Guajillos Voy a dejar A que se sofría Un poco Y ya que se sofrío Le voy a agregar Una taza De agua Le agrego Las especias Y le voy a agregar Ya sea que le agregues Consomé de pollo En polvo O le agregues Sal Cualquiera De las dos cosas La que utilices O la que te guste más Ya que están cocidos Los chiles Y los jitomates Lo que voy a hacer Es que voy a vaciar En el vaso De la licuadora Y lo voy a licuar Perfectamente bien A manera que Me permita No colarlo Entonces Licuo Muy muy bien Ya que tengo Colado Ya que tengo Mi salsa Ya tengo La cazuela caliente No le voy a poner Absolutamente Nada de grasa Y si voy a licuar Porque No licuo Muy bien Unas semallitas Si voy a colar Mi salsa Voy a A ponerlo Y colamos Le ponemos Agua o caldo Al vaso De la licuadora Para enjuagarlo Y enjuagar Nuestra coladera Y poder Quitar Los restos De las semillitas O los rellecitos Que nos quedo Ya que colamos Vamos a dejar A que hierva Nuestra salsa Ya que solto El hervor Vamos a rectificar El sazón Como va Checamos Que tanto Va de Como va de sal Le voy a poner Un poquito De consomé De pollo Movemos Y vamos a checar También Como Va de espeso Está Muy bien Así que Vamos a dejar A que se sazone Otro tantito Más Agrego Los nopales Y dejo A que hierva Con ellos Un ratito Ya que está Hirviendo Vamos a bajar Nuestra flama A la mitad Y voy a empezar A poner El huevo Y voy a ir Cascando De uno en uno Para estar Seguros Que nuestro huevo Este bien Y no los vayas A poner Uno encima De otro Que queden Ahora si que Que queden Este Uno seguido De otro A manera Que no se te vaya A romper La yema Y vayamos Dejando A que se vayan Cociendo Una vez Que ya los Que ya los Estamos poniendo Ya no vamos A mover Sino que Los vamos Los vamos A dejar A que Se vaya Cociendo La yema Para no Romperla Ya que Pasaron Cinco Minutos Y lo Tenemos A flama Bajita Con mucho Cuidado Vamos a Meter La cuchara Y vamos Como que A moverle Suavecito Muy Muy Suavecito Para que Se alcance A cocer Muy bien La yema Y la clara No se nos Pegue En el fondo De la cacerola Y dejamos Ahí Otros cinco minutos A que se cozan Ya lleva Diez minutos Hirviendo Con Ya que terminé De poner el huevo Y ahora si Vamos Vamos A servir Ya está cocido El huevo La yema Y miren Nada más Que delicia Esta es una yema Y vean Nada más Que delicios Es Mira nada más Que ricura De guisado Vean Como queda El huevo Y este Guisadito Acompañado Con un poquito De arroz Nombre Es un guisadito Rico Barato Y delicioso Bueno pues Ahora vamos Con los siguientes Ingredientes De Vamos a necesitar Seis huevos Un poquito De chile chipotle Este es Completamente Opcional Desde el adobado Dos cucharadas De leche Pimienta Sal Sal Y frijoles Re fritos Y vamos Y vamos Con la preparación De frijoles Con huevo Ya que tengo Cascados Los huevos Los voy a vaciar En un tazoncito Para poder batir Bien Que esté Grandecillo Le voy a poner Le voy a poner Las dos cucharaditas De leche Le voy a agregar El chile chipotle Es completamente Opcional Pero la verdad Es que le da Muy buen sabor Le ponemos Sal Y le vamos a poner Pimienta Al gusto Y vamos a empezar A batir Para ir A integrar Y vamos a integrar Muy bien Todos los ingredientes Ya que tenemos La cacerola Caliente O la sartén Y ya tenemos El huevo batido Ya le agregué Un poquito De aceite Voy a repartir Por toda la superficie De nuestra cacerola O sartén De aceite Nada más Utilicé Un chorrito Pequeñito Voy a agregar El huevo Y voy a dejar A que se cosa Y voy a ir moviendo De afuera Hacia adentro Para que nos vayan Quedando pedacitos Grandes De el huevo Ya que tenemos Todo nuestro huevo Cocido Si se dan cuenta Quedaron pedacitos Grandes Entonces Ahora lo único Que voy a hacer Ya con mis frijoles Que tengo aquí Re frititos Se los voy a poner Que tanto Pues ahora si Que va a depender Que tanto frijolito Le quieras poner A tu huevo Revolvemos muy bien Y esto Sabe delicioso El chile chipotle Que le pusimos La verdad Es que Le da un gran sabor Y te sabe Delicioso Revolvemos Muy bien Y tu decides Que tanto frijol Le pones Así que Esto Ya nada más Dejamos a que se caliente El frijolito Y lo tenemos Listo Lo único Que nos queda Es Servir Nuestros frijolitos Con huevo Nuestro huevo Con frijolitos Listo Para unos taquitos O para una torta De frijoles Con huevo Yummy Yummy Ahora si A probar Esta deliciosa De desayuno De cena Ay yo porque No de comida Mmm 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 Ahora Que si agarramos Una tortillita Y le ponemos Hacemos un taquito Y Mmm 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 Esto Con un cafecito O con una leche Con cafés Ya es un más Que desayunito Mmm 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 El chili chipotle Le dio Muy buen sabor Sabe rico No está picoso Pero si le da un saborcito rico Espero que les haya gustado No se les olvide Darles dedito arriba Y Ya Está completo La segunda parte De huevo Huevo Y más huevo Espero que les guste No se les olvide Darles dedito arriba Suscribirse Y nos vemos En el próximo video De Ana A la mexicanísima Abur Más huevo